¿De quién es la culpa del pésimo servicio al cliente en muchos lugares? Bueno, tenemos que primero decir que en primer lugar la culpa es de todos. La culpa de un pésimo servicio al cliente es quizás de los colaboradores. También la responsabilidad de un pésimo servicio al cliente es también del gerente o el propietario de un negocio. ¿Por qué el gerente y el propietario de un negocio? Este video va dirigido principalmente a los líderes, a las personas que se dedican a administrar personal. Y quiero decirle que si usted capacita al personal pero no ejerce una supervisión posterior, si usted no monta un protocolo de servicio, ¿qué es un protocolo? Un protocolo es un documento por escrito donde vamos a definir cuáles son los pasos o las estrategias a nivel de servicio al cliente, ¿Cómo vamos a saludar? ¿Qué cosas vamos a hacer? ¿Cómo actuar ante una situación A, B o C a nivel de servicio al cliente? ¿Cómo vamos a pagar en una caja? ¿Cómo va a pagar el cliente? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a preguntar? ¿Cuáles son las cosas que siempre tenemos que considerar? Por ejemplo, ahora vengo de comprar un baguette, un pan ahí en el Fresh Market y en el momento que voy caminando y había un colaborador de un Fresh Market que hay varios en San José, pues simplemente, inmediatamente la persona que me topo, que no tiene nada que ver con el pan que compré, sencillamente me dijo, buenas noches, buenas noches, eso es todo. Son cosas elementales pero hay lugares donde a uno sencillamente lo ignoran. Entonces, ¿de quién es la culpa? Bueno, créame, estimable supervisor de ventas, gerente de ventas, gerente de mercadeo, gerente general, propietario, emprendedor, ¿Qué más? Todos los puestos de dirección, recursos humanos, que recursos humanos no pueden decir, no, la culpa no es mía y dar respuestas como de ciertas instituciones, puntos suspensivos, que acostumbran a decir, eso a mí no me toca, eso a mí no me corresponda, no, eso no es a mí, es que yo trabajo nada más de 8 a 5 y eso no es mi problema. Esa mentalidad mediocre, mentalidad mediocre, mentalidad de, perdonen que se los diga, no todos son así, pero por regla general de instituciones públicas, muchas veces me disculpan, pero normalmente, por ejemplo, mi mamá hoy en Acueductos y Alcantarillados, horas para que la atendieran y nunca la atendieron, o en el servicio de aguas para quienes me siguen fuera del país. Entonces, ¿de quién es la culpa? La culpa es la dirección, la culpa es de la gerencia, porque está bien, usted dice, bueno, vamos a capacitar al personal, y entonces cuando uno capacita al personal, entre comillas, usted nada más toca el botón, y a la hora que toca el botón, entonces ya todo es mágico, ya la gente va a atender bien de por vida, y es un proceso. Así como algunos estimables seguidores, pueden ser abogados, ingenieros, médicos, arquitectos, todas las profesiones que quieran, o incluso a nivel técnico, a nivel contable, a nivel de finanzas, lo que sea, todo es un proceso a lo largo de la vida, y el servicio al cliente, usted no puede matarlo, o ser tan básico como decir, sí, vamos a dar una charlita de una hora, y ya con eso la gente va a quedar capacitada, porque no es así, y se lo digo yo con toda contundencia, después de muchas empresas, bastantes empresas, gracias a Dios, pues que he recorrido ya a esas alturas de la vida. Entonces, ¿de quién es la culpa? Bueno, la culpa es de todos, por supuesto, estimable colaborador, ejecutivo de servicio al cliente, usted también tiene la culpa si usted está dando un mal servicio al cliente, ¿por qué? Porque también el tema de servicio al cliente tiene que ver montones, vamos a correr un poco el trípode, para acá, ya que me gusta mucho hacer videos aquí, pero pega siempre cierta cantidad de viento, y me da a veces cierto temor que el viento vaya a botar el trípode. Bien, ok, saludos a Patricia Fonseca, gracias Patricia, para los que me dicen que el café Caracolillo y todo eso, vayan, busquen a Patricia Fonseca en Café La Central, no me digan que le regale yo café, no, yo también tengo que pagarlo, a mí no me lo regala Patricia, vayan al Mercado Central en San José, si usted es mercadólogo, si usted trabaja en ventas y todo eso, y usted nunca ha estado en el Mercado Central, su currículum está incompleto. Bien, saludos a Alonso, a Araya, muchas gracias, Nelcy, tanto tiempo, no hablamos, mi Lady, bravo, dice, saludos, gracias por conectarse. Bien, ahora vamos a dejar, como siempre, mis videos subidos a Instagram, creo que ahora Facebook tiene la opción de que este video se esté viendo automáticamente por Instagram, me parece, así que ahora verificamos, le di una opción de aceptar por ahí. Bien, entonces, el título de este video es, ¿de quién es la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Este, del mal servicio al cliente, bueno, muy bien, los gerentes, pero también del colaborador, la actitud cuenta, muchas veces en este tipo de capacitaciones que yo brindo en servicio al cliente, si yo tuviera que resumir todo lo que yo digo siempre, mis capacitaciones, tengo que resumirlo en una sola palabra, actitud, porque yo puedo capacitar a la persona, puedo darle 24 horas de capacitación, 30 horas, 40 horas de capacitación en servicio al cliente, pero si la persona mantiene una actitud negativa, una actitud mediocre, una actitud de que simplemente no me interesa, lo único que le interesa es calentar la silla o calentar el puesto y nada más cobrar el salario de 8 a 5, pues créame que como dijo mi maestra Marisa Brenes Piedra, o Piedra Brenes, hace como 100 años, ella decía que el que nació para maceta, el corredor no pasa. Entonces, usted nunca va a crecer, usted nunca va a crecer, nunca lo van a tomar en cuenta, nunca le van a tomar en cuenta para cualquier otra oportunidad, además de que es muy bonito cuando alguien lo busca a uno en un comercio y le dicen, sí, mire, es que yo quiero hablar con, gracias a usted, Harold Alarcón, que la gente diga, yo quiero hablar con Harold Alarcón, no, pero yo lo puedo atender, no, es que yo quiero que Harold Alarcón también sea la persona que me atienda, bueno, eso es simplemente porque usted ha generado impacto, porque usted ha hecho las cosas muy bien, entonces a usted lo busca. Ahora, cuando estamos hablando de quién tiene la culpa en el servicio al cliente, tenemos que revisar incluso algunos elementos básicos, como es la educación que usted ha recibido en su casa. Yo, por ejemplo, mi mamá, que siempre me siento muy orgulloso de lo que ella me, ¿cómo se llama?, me ha dicho a lo largo de toda mi vida, ella me ha dicho, se dice gracias, diga buenos días, cuando yo estaba pequeño, o diga buenas tardes, o salude, es verdad, cosas tan elementales. A veces las bases, las bases que se traen del hogar, lamentablemente a veces no son muy buenas. Bueno, para eso están las capacitaciones, para eso está lo que la empresa quiere. Recuerde que si usted da un pésimo servicio al cliente, acuérdese que no se va a generar, está pegando mucho viento, vamos a tener que movernos, siempre el viento me genera cierta situación. Aquí vale que tenemos un micrófono unidireccional, que me permite hacer que el sonido del viento no se nos meta mucho, cosas que suceden a veces cuando uno transmite en vivo. Bien, ya nos corrimos un poco por acá. Entonces, eso va a afectar definitivamente el comercio. Yo les había mencionado en algún momento sobre algo que se llama el catálogo de pérdidas, y siempre lo digo en mis capacitaciones, cuando usted está trabajando en servicio al cliente, y usted no contesta la llamada, pues uno podría decir, ah, bueno, no importa, la verdad es que qué tienen, qué importa, que vamos a correr otra vez el tripode por acá, van a disculpar, a ver si logro mitigar un poco la situación del viento, creo que ahora sí, ya estoy aquí como en una especie de paredo de viga. Uno dice, ah, no importa, la verdad es que nos sobran clientes, la verdad es que somos lo máximo en el mercado. Bueno, muy bien, ok. Si usted no atiende una llamada, usted perdió 20 mil colones, por ejemplo, pongamos un ejemplo, usted perdió 20 mil colones, y si usted pierde 20 mil colones por no atender una llamada, multiplíquelo, si usted está brindando a sus colaboradores un pésimo servicio, multiplíquelo por cinco días. Si usted lo multiplica por cinco días, usted ya en esa semana perdió 100 mil colones. Eso si su producto o servicio cuesta 20 mil colones, y si cuesta más, multiplíquelo por cuatro. Ahí estamos hablando de 80 mil colones en un mes, multiplíquelo por un año, por 10 meses. Estamos hablando de 800 mil colones, solo por un pésimo servicio. Nos dice Harold Alarcón, tenía una empresa productora de materiales para la construcción, y esta semana ya monté, dice, un punto de venta, y estas enseñanzas me sirven bastante. Ah, muchas gracias. Desde Colombia, guau, me siento muy honrado con sus palabras. Un abrazo desde Costa Rica. Usted está en Colombia, entonces, gracias por seguir mis transmisiones. Me siento muy honrado con esto que me dicen. Y eso, créanme que es la mejor paga que uno puede recibir, a pesar de que me dedico a esto, que es parte del negocio que hacemos. Sin embargo, eso no tiene precio. Sencillamente lo hace uno sentir muy bien. No olvide suscribirse a mi canal de YouTube, me busca como Antonio Jiménez Consultor. Bien, entonces, ¿de quién es la culpa? La culpa, pues, obviamente es de todos. La culpa también es de una mala actitud, pero también las personas que se capacitan, necesitan de dirección, supervisión. La capacitación no es mágica si usted no está poniendo en práctica y no está revisando una serie de cosas. Recuerde, saludos, Oscar, un abrazo. Recuerde que, como se los digo muchas veces, si usted no genera un efecto guau, usted no va a generar impacto. Si usted no genera un impacto, entonces, definitivamente, la gente no lo va a buscar, la gente no va a volver a buscarle nuevamente. Dicho de otra forma, si usted no genera un efecto guau, no genera un efecto sorpresa, si usted no genera una experiencia cliente, créame que esto no es mágico. Usted puede vender el mejor producto del mundo. De hecho, hablando hace poco con un grandísimo emprendedor, un gran cliente mío, Abner Carrillo, él me decía, uno puede tener un producto que no sea de mucha calidad, el cual, pues, desde luego hay que cuidar la calidad. Y, créame que la gente muchas veces va a preferir, en dado caso, si uno da un buen servicio o un mal servicio. En otras palabras, la diferencia entre una empresa y otra es el servicio. Hoy casi todo está inventado, hoy vendemos productos bastante similares. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo, por ejemplo, me corto el cabello en un lugar que cobran un poco más caro y eso me permite recibir un mejor trato, recibir una excelente atención, vivir una experiencia. Y tengo mucho tiempo de estar yendo a ese lugar. Entonces, tómalo en cuenta. Vamos a ver los comentarios que veo que me están escribiendo, el cual les agradezco montones. Y creo que Facebook fue misericordioso conmigo, o Meta, como le llaman ahora, porque toqué una opción que permite estar transmitiendo en Facebook y creo que por Instagram simultáneamente, el cual en otras ocasiones tengo que esperar a terminar el video, cargarlo por Instagram, subirlo al canal de YouTube y luego pegarlo por LinkedIn. Por si acaso hay algún experto que me está viendo, yo sé que existe el OBS, que es un sistema para transmitirse de forma simultánea. Sin embargo, cuando lo hace desde un celular, no es posible si no está en la computadora. Entonces, bueno, algunos tips y algunas cosas a nivel tecnológico. Quiero decirles algo que no tiene nada que ver con el video, y ya voy a leer los posts, el cual les agradezco montones, que a nivel de algoritmo o a nivel de programación, si usted está publicando constantemente, si usted es emprendedor, si usted tiene su negocio, su empresa, y usted es constante en la publicación, eso va generando un alcance cada vez mayor de forma orgánica. En español, de forma gratis. Mientras que, si usted quiere tener un alcance fuerte de inmediato, pues tiene que pagar. Entonces, esto le permite poder darse a conocer, compartir lo que usted hace en grupos de Facebook, grupos que sean afines. Así que para que lo tome en cuenta. Miguel, hace años no nos vemos en ninguna carrera de atletismo, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Vamos a revisar los posts que veo muy amablemente, que muchos de ustedes me han, me han escrito. Voy a subir un poco el trípode, que hoy como que entre el viento y el trípode no hemos sido muy amigos. Gracias, Adriana, muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Luego dice, mi leivi, dice, yo soy asesora y he aprendido mucho con estas charlas. Bueno, muchas gracias. Muy amable, no recuerdo cuál empresa era, disculpen. José Altamirano, ex alumno, que lo aprecio con todo el alma, la distancia. Dice, profe, ¿cómo cuesta ver una empresa que brinde un excelente servicio al cliente? Son contados con los dedos de la mano derecha, le agrego, José, y nos sobran dedos, correcto. Y ahí veo siempre los post suyos de los peces, las peceras, excelente. Brian Cunigan, muchas gracias por estar viendo. Miguel, fotógrafo de carreras de atletismo del pasado. Yo sé que todavía estás en eso. Un saludo. Johnny Rodríguez, bueno, muchas gracias a todos y a todas las personas que siempre siguen mis transmisiones, tanto en vivo como en diferido, que ustedes saben que siempre dejo mis videos por ahí. Finalmente, quiero darles un plus, de este video, ya para terminar. Recuerden que el ser humano o el cerebro humano propiamente tiene un 95% de estado inconsciente. Es decir, yo, como siempre lo digo con el famoso café caracolillo, yo sé que quiero tomar café. A mí nadie me tiene que obligar a tomar café. Y esto tiene que ver con este video. Yo sé que el café caracolillo que venden en el mercado central a 5 mil y resto el medio kilo. Aquí haciendo publicidad, aquí haciendo publicidad Patricia, en Café La Central, vayan ustedes, no me digan que cuando regalo, que una muestra, no, no, vayan al mercado central ustedes y lo compran. Y pregunten por Patricia Fonseca. ¿Qué tiene que ver lo que estoy diciendo del café con Patricia? Que hay un 5% versus un 95% de inconsciencia, solo hay un 5% que me va a atraer o me va a generar rechazo. Por ejemplo, hay algunas marcas de café que me generan rechazo, que no me gustan por el empaque, por lo que sea, porque tuve una mala experiencia con alguna persona en algún supermercado, mientras que cuando voy al mercado central, me tiene atrapado y me tiene enamorado ese 5%. ¿Por qué? Por el buen trato, porque soy muy bien recibido, porque Patricia siempre está con una agradable sonrisa, siempre hay un trato muy amable, hay mucha humildad en el mercado central, en, ¿cómo se llama? En San José, Costa Rica, igual en muchos mercados de Latinoamérica. Y entonces, uno realmente vive ese calor humano y ese 5%, indistintamente que el café caracolillo, sea bueno, sea malo, es el que me tiene atrapado. Entonces, tómalo en cuenta, tómalo en cuenta y por eso es que el título de este video dice de quién es la culpa del pésimo servicio o, en este caso, de quién sería la responsabilidad de un buen servicio. Ok, del colaborador, de la actitud, de la enseñanza que tuvimos en nuestras casas, si no tuvo buena, buena educación, no me refiero a educación de universidades, sino sus padres le dieron ciertos principios de cómo contestar, cómo atender, etcétera, pues magnífico. Pero si no, le quiero decir a los gerentes encargados de recursos humanos, gerentes de mercadeo, propietarios, emprendedores, etcétera, que la responsabilidad es suya. No se trata de una charla y ya está, nada más. Las charlas mías o las capacitaciones tienen que ir de la mano con una supervisión, con que haya una conciencia de cambiar la cultura de cómo se atiende. ¿Por qué creen que aquí en Costa Rica automercado atiende tan bien? ¿Por qué creen que Fresh Market atiende tan bien? Y así como dijo José Alman, mi exalumno de universidad, porque es que él dice que son pocas las empresas que atienden bien, precisamente porque son pocas las que apuestan a que haya una cultura de servicio que realmente uno sienta que ahí es a donde me van a atender. Siempre lo digo y lo voy a sostener. Cuando uno está deprimido, tiene un problema, lo que sea, yo voy al automercado, me compro un chocolate que cuesta mil colones y me sale más barato que un psicólogo. ¿Por qué? Porque cuando yo salgo del automercado, cuando salgo de un lugar donde me atienden bien, vivo una experiencia y vivo un efecto guau, las dos cosas. Recuerde que el efecto guau es algo sorpresivo y la experiencia cliente es asistencia, o sea, me están ayudando más algo sorpresivo, entonces vuelvo y vuelvo y vuelvo. ¿Por qué su negocio de empresa no podría ser así? Claro que sí, usted puede hacerlo. Sosténgalo, manténgalo, hágalo, basado en algo que yo le llamo la escalera del servicio. Bien, mi nombre es Antonio Jiménez, soy especialista en estrategias comerciales desde hace ya casi, se acaba el año, desde hace casi 36 años, ya pronto a cumplir 36 años de experiencia, así que pues, muchas gracias a todas las personas que me siguen, les agradezco montones, Dios les bendiga. Gracias. Gracias.